Ay, no me puedo acordar de esta palabra. Trata, María, trata. Estoy tratando. Pero en lo que trato, y me acuerdo de esa palabra, déjame contarte. ¿Qué te pasó? Fui al supermercado el otro día a comprar unas cositas. Y después me fui para mi casa y puse las cosas en su sitio. Y cuando voy a hacer el pollo, no he encontrado el pollo. ¿Tú sabes qué hice? ¿Qué hiciste, mujer? Lo puse debajo de la cama. María. ¿Puede creer eso? Tú pusiste el pollo debajo de la cama. Debajo de la cama. Ay, no, María. Algo anda mal ahí. Algo anda mal. Pero déjame contarte lo que me pasó a mí, mijita. ¿Qué te pasó? Yo busca que busca las llaves y busca que busca las llaves. Y digo, Dios mío, señor. Y cuando hago así, las llaves en la mano. Mira eso. Y yo dije, oh, no. Algo anda mal aquí. Y fui y me hice un examen de la memoria. Ok, ay, pues yo no quiero ir ahí. ¿Pero por qué? Ay, porque yo no quiero que me pongan cables en la cabeza. María, ese examen no es de cables en la cabeza. No. Este examen es de papel y lápiz. Te hacen preguntas. Te dan un parrafito para que lo leas. Te hacen más preguntas. Después te hacen preguntas de ese parrafito. Y el examen dura aproximadamente de dos horas y media a tres horas, María. Sí. Y lo más grande es que te envían los resultados por correo. Ajá. ¿Sí? Y si yo no sé de palabras. Allí hay una persona que te ayuda. ¿Me ayuda? Sí. Ah, pues, ay, pues te doy las gracias por haberme dicho. A la orden, María, tienes que ir. Voy ahí. Tienes que ir. Ay, pero mira, ahora aclaré que me pasó. Ajá. Sí, me acordé la palabra. ¿Cuál es? Es saludable. Ahí está. Tenía que hablar contigo para acordarme la palabra. Y de salud. Y de salud mental. Y de salud mental. Sí. Y de salud mental.